¡Buenos días, Juárez! 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 vienen muy pestañudas que bárbaras naturales y soporten y soporten que son naturales oigan pues que bárbaros son los invitados muy especiales para todos nosotros esperamos que van a seguir con otra canción o ya se acabó y el nombre es muy bonito porque se llama cóctel para dos bueno si así está el nombre como estará el baile muy bien pues nos quedamos con más vamos a seguir con más después de esta información y pues un aplauso porque es bien merecido que lo tiene ¡Gracias! 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 Vénganse, vénganse, acompáñenme un poquito para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y aquí estamos muy bien. Oigan, pues, bravo, me dejaron sorprendida. Ahora sí que cerramos con broche de oro. Muy movida la cosa, oigan, yo estaba bailando, ¿eh? Como un pasito, a ver, enséñame un pasito así como que uno así sencillito, nada más. Pues es el primero. A ver, así, va. Bueno, derecho. Un, a ver. ¡Hola! ¡Vamos! ¡Uno, tres, uno! ¡Ajó! ¡Atrás! 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 ¡Véale! Oigan, qué padre, qué maravilla. ¿Cómo se sienten, pues, ahorita ya que vamos a finalizar y luego la música, van sintiendo ya pronto para cerrar con broche de oro y iniciar el fin de semana con todo, ¿verdad? Todo muy bien, gracias a Dios. Oigan, me vayamos felices. No, digo felices, ¿por qué? Porque pues estamos practicando lo que nos gusta y sobre todo para mantenernos sanos. ¡Ah, dale! Eso es muy importante. Eso sí. Oigan, ¿cuántas horas al día hacen de este tipo de baile, danza? ¿Cuántas horas practican? En realidad, no, practicamos lunes y miércoles. Dos horas. De cuatro a seis, ahí en el área de los jubilados. Oigan, ¿pero pues dos horas de puro cardio? Sí, es mucho. La verdad, sí es mucho. ¿Qué se comen antes de ir o qué hacen? Sí, mucha fruta, mucho vegetal y sobre todo hidratarnos. Oigan, eso suda mucho y toda la cosa. Sí, sí, porque cuando vamos a tener una presentación, el profesor nos abra, así que no nos deja de verdad ni tiempo de descanso, porque sí tiene que ser muy exhaustivo el trabajo. Muy bien. Oigan, chicos, pues bueno, ahora sí hay que preguntarles si hay disponible un espacio o algo para alguien que quiera participar así con ustedes, invitar al público que se unan a su equipo o cómo eso funciona. Siempre está abierta la invitación para que se unan a nuestro grupo y realmente tenemos un grupo muy cálido de mucha hermandad. Ah, entonces todos son bien recibidos. ¿Tienen que ser, es requisito que sean maestros jubilados o ahora sí que no pasa nada si ya no son maestros jubilados los que vengan y entren con ustedes? No, en realidad puede ser cualquiera, ¿verdad? Nada más que tenga ganas e interés, pero la mayoría sí somos jubilados, inclusive hay de otras profesiones. Ah, bueno. La base fundadora fue de puru maestro jubilado y sobre eso estamos partiendo, pero la invitación es abierta para todos y siempre, siempre tenemos la disposición de, así como nosotros nos enseñaron, enseñarles a los demás. Eso es lo más importante. Oigan, pues este es el grupo Rafael Moreno, profesor Rafael Moreno, gracias por haber estado aquí con nosotros, esperamos, la casa se queda con las puertas abiertas para ustedes. Muchas gracias por venir con nosotros. Gracias. Y ahora sí, un gritito.